Y el Tribunal Administrativo de Arauca admitió la demanda de pérdida de investidura contra el diputado y actual representante a la Cámara, Eneiro Rincón. El demandante es el exdiputado de Arauca, Joaquín Marchena. En la cuerda floja el líder político y representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Eneiro Rincón. En las últimas horas, el Tribunal Administrativo de Arauca admitió la demanda contra el diputado y el actual representante a la Cámara, Eneiro Rincón, por pérdida de investidura interpuesta por el líder político araucano Joaquín Marchena. Según el Tribunal Administrativo de Arauca, el demandado no aportó ninguna dirección del correo electrónico, pero se pudo corroborar que él está ejerciendo como representante a la Cámara por el Departamento de Arauca y se le notificará en la dirección de su oficina en el Congreso de la República. El Tribunal de Arauca comisionó por diez días al Juzgado Administrativo de Bogotá para que efectúe dicha notificación personal, donde se anexa todo el expediente, también se le hará mediante físico y vía electrónica para su notificación. El Tribunal Administrativo de Arauca resuelve admitir la demanda de pérdida de investidura interpuesta por José Joaquín Marchena en contra de Eneiro Rincón Vergara. En su segundo punto, notificar personalmente a Eneiro Rincón Vergara y a la gente del Ministerio Público ante el Tribunal Administrativo de Arauca. En su tercer punto, dar traslado al demandado por un término de cinco días para que conteste y se pronuncie sobre la demanda o aporte pruebas o pida las que considere condiciente. Y por último, el Tribunal Administrativo de Arauca dice que por secretaría se remitirá al despacho comisorio al Juzgado Administrativo de Bogotá para que se efectúe la respectiva notificación personal al demandado en Eneiro Rincón Vergara.